Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo donde hay confianza, da asco en Dishonored 2. Para conseguir este logro o trofeo simplemente hay que robar la misma caja fuerte en las misiones 1 y 9. Dishonored 2 Dishonored 2 Dishonored 2 Gracias por ver el video.